Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos a practicar una canción, muchachos, para cantores de la ducha. Ah, disculpen, verdad, es que canto, ya saben que no tengo voz, pero como gran Rafita de la gente dice, hay que destruir canciones y cantar con resentimiento, en que no tengamos voz. Vamos a darle, no soy como ellos, que son privilegiados por Dios. Bueno, muchachos, vamos a cantar esta canción que se llama Primera Cita, de Karim León. Disculpen, muchachos, por la... por la tontinaria y todo eso, ¿eh? Puchele play. Dime, viste al principio y fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa, tú te conto con mi bota. Más sencillo que hacer la tabla del uno, y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel la luna, y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso, nos veíamos casi a diario, y nuestro amigo el calendario, nos dio cuatrocientas citas. Y de tanto armarnos, nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó hoy tu mano, y tú dónde estoy ahorita. Lo más sencillo que hacer la tabla del uno, y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba. Las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel la luna, y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. ¡Ay, pecosa! Díguese, no sale. Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo, no es la de Caperucita. De tantos amarnos, nos volvimos dos extraños, no sé quién, hoy toma tu mano, y tú dónde estoy ahorita. Seguramente para otra nos veamos, repitamos, toda la primera cita.